...una especialista. ¿Por qué? Porque dentro de la coalición cívica ella va a ser la encargada del tema seguridad. Vamos a hablar con la diputada Patricia Bullrich. Diputada, muy buenos días. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. De trabajo a seguridad. Así es. Bien. A ver, ¿cómo se hace para no hacer borrón y cuenta nueva como hacen todos los políticos? ¿Cómo se hace para rescatar las cosas positivas que hacen los antecesores y modificar aquellas cosas que no han hecho bien? Bueno, en primer lugar hay que pensar que nosotros vamos a trabajar sobre un mundo institucional, tanto en lo policial como en lo penitenciario como en lo judicial, que tiene muchos años de historia. En el caso de la Policía Federal, más que la Nación, en el caso del Servicio Penitenciario estará por los 70 años y la justicia también nació cuando nació la Argentina. En consecuencia, hay una historia que se debe rescatar y donde se han construido ladrillos sobre ladrillos muchísimas cosas. En consecuencia, lo que hay que hacer es ajustar las instituciones y la realidad a una situación del momento y cambiar aquellas cosas que no han dado resultado, que han sido negativas para la seguridad, en consecuencia, o para el objetivo que estas instituciones debían cumplir. En consecuencia, esta es la filosofía con la que hay que gobernar, ¿no es cierto? Es decir, rescatar una historia que no es solamente de la última gestión, que es de toda la vida nacional y desde ahí partir a pensar cuáles son los desafíos y para cumplir esos desafíos, esos objetivos, cuáles son las cosas que hay que cambiar dentro de una política y de una serie de instituciones que tienen mucha historia, ¿no? Recién escuchábamos un oyente que hablaba, entre otras cosas, del tema desarmadero. Sí, yo asocio y él daba a entender que siempre en los casos de corrupción está la vista gorda de los políticos, de los funcionarios. Digamos, él contaba que sacaban camionetas al Paraguay. ¿Cómo hacen para sacar una 4x4? ¿Nadie la ve? Bueno, nosotros creemos que este es uno de los temas más importantes que debemos desarmar, ¿no es cierto? Hablando de desarmaderos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una situación complicada de corrupción en algunos nichos policiales fuertes que debe desestructurar porque cuando delito y policía no tienen fronteras, bueno, no hay seguridad. Y esto en los últimos años, además, se ha complicado en muchísimos casos con, como usted dice, una no mirada en los casos más angelicales y una complicidad en los casos más duros con la política. Que puede ser la política de distinto nivel, puede ser la política en un barrio o en una villa donde el representante político está ligado a la droga, o puede ser en intendentes que no entran al frente con las fuerzas policiales a las guaridas de los narcotraficantes cuando saben dónde están. Porque si alguien da información es la sociedad. La sociedad permanentemente da información de dónde se vende la droga, qué pasa, dónde hay desarmaderos. Hay mil pistas clandestinas donde aterrizan aviones con droga. Claro, las pistas clandestinas, usted sabe que hoy con el mapeo digital, usted puede llegar a mirar un detalle en un campo, ¿no es cierto? Claro. Colombia ha utilizado el mapeo digital, estando en zonas muy complicadas, porque son zonas celuáticas, para poder detectar los campamentos guerrilleros. Imagínese nosotros que tenemos una cantidad de terrenos que no tienen este tipo de forestación. Además, justamente una pista es donde está deforestado. Una pista tiene que tener determinadas condiciones, no es una pista de helicópteros. En consecuencia, los mapeos digitales y la radarización son dos elementos básicos. Bolivia cambió la filosofía, porque durante muchos años Bolivia tuvo una lucha frontal contra la siembra de coca, y en los últimos años Evo Morales planteó que la siembra de coca era una tradición milenaria en Bolivia y que la tenían que mantener porque era una forma de subsistencia natural, que eso no implicaba... Bueno, esto ha hecho que haya una superproducción de coca en Bolivia. Brasil ha radarizado sus fronteras y entonces la Argentina se ha convertido en una zona de fácil acceso. Y además hay que recordarle también a la población que la fuerza que cuida nuestras fronteras está, gran parte de ellas, hoy en destinos distintos a los que debería estar. Digamos, en vez de corregir las policías, tener más policías, se lleva a la gendarmería a la zona de Gran Buenos Aires, entonces uno dice, bueno, estoy visto un santo pero desvisto el otro, ¿no es cierto? Y eso deja las fronteras en una situación... Estamos con una frazada corta, ¿no? Estamos con una frazada corta. Claro, claro. Porque dejamos zonas vulnerables. Hoy leía justamente con el tema drogas que en esto del narcojet, el narcoavión, se cargó de a poco sin ningún control. Los guardias de seguridad del aeropuerto de Morón decían que veían a los Juliá llegar con autos y con cargamentos para ir cargando el avión con los mil kilos de cocaína. Nadie supo nada de los vuelos anteriores. Es como que acá todo el mundo hace la vista gorda, ¿no? Bueno, fíjese que aquí nosotros no tuvimos una estrategia de prevención cuando ya el año pasado, para el mes de agosto, nosotros habíamos planteado en un informe que la ruta del dinero, de la droga, era esta que sucedió. Argentina, África, era la entrada a Europa. Europa. Y ya cuando se compró el avión en Estados Unidos, ya en Estados Unidos le pusieron el ojo porque dijeron, es un avión demasiado caro para una empresa de medicina aérea. En consecuencia, fíjese que estaba Estados Unidos, estaba España, todo pasó por acá y sin embargo acá no tuvimos la información como para poder parar el avión antes de que salga. En consecuencia, ahí se genera una situación de, digamos, como de desconfianza respecto a qué podría haber pasado si la droga se perseguía aquí. Evidentemente ahí se muestran las redes de complicidades que pueden existir. Porque si se sabe, si el avión estaba bajo control, porque era un avión que no tenía, digamos, que no había relación de precio con el tipo de tarea que iba a realizar, y en España ya sabían, bueno, evidentemente nosotros estamos en una situación muy complicada en la que estas relaciones con el poder, porque era una base aérea de la Fuerza Aérea Argentina, no era una base, no era una pista clandestina, era una base de la Fuerza Aérea Argentina. Ahí están los jueces argentinos muy molestos con la justicia española porque la justicia española no le da información. Y sabemos que la justicia española no da información a nuestro país. ¿Sabe por qué? Porque no confían en la justicia de nuestro país. Bueno, porque en los últimos casos en los que ha habido una información importante, totalmente secreta, que fueron casos de lavado de dinero, se utilizó políticamente. En consecuencia, tiene que haber un cambio muy fuerte de parte de quienes reciben la información, los organismos que reciben la información, sean las policías o sean los jueces, de cuidar esa información y no darla. Porque esa información hoy circula, con eso las bandas se protegen, saben qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Entonces, el poder cuidar cierta información, aunque hoy no es fácil, pero el poder cuidar cierta información es fundamental para un procedimiento. Igualmente, a mí me parece que, digamos, con un acuerdo de confidencialidad firmado por los jueces argentinos, que deberían, está implícito, pero deberían hablarlo con los jueces españoles y se debería tener la información, porque nosotros necesitamos una investigación a fondo en este tema en nuestro país. Porque usted puede juzgar en España a los Juliá. Ahora, ¿quién va a juzgar a los que, digamos, construyeron la cadena de complicidades? Eso se debe, la mayoría debe de estar en la Argentina. En consecuencia, es muy importante que nosotros tengamos esa información. A mí no me interesan las informaciones políticas, pero le pregunto, ¿se va a Estados Unidos con Elisa Carrió? No, no me voy a Estados Unidos, no. Me quedo acá. Nosotros estamos trabajando las propuestas de gobierno. Mañana vamos a hacer una presentación para un programa de emergencia nutricional, porque estamos muy preocupados con lo que está pasando en el norte argentino, con niños que mueren de hambre. Creemos que eso es totalmente subsanable si se hacen las cosas como se tienen que hacer. Así que estamos presentando un proyecto de declaración de emergencia nutricional. Estamos la semana que viene llevando la propuesta de seguridad a varios lugares de nuestro país como para que todos puedan opinar, porque nuestra plataforma está en la web y cualquier ciudadano puede entrar, opinar, mirar, leerla, mandarnos opiniones. Así que, bueno, estoy en esa tarea. Patricia Bullrich, diputada de la coalición cívica, gracias como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.